Nos hemos venido a la finca Las Margaritas, hasta aquí a la alegría, nos costó subir, por ahora ando así cansado, estos son los animalitos que ellos tienen aquí, un caballo, y miren, todo eso es neblina, esta caballo, ahí está el caballo, allá, ahí está el caballo, ¡Puta! Oh no, para abajo, miren este café. Aquí está bueno para grabar una película de guerra. Ahí viven personas que lo vean. Ya se está llenando de nieblina. Miren cómo se ve la nieblina. Bueno, de hecho que ya se llenó acá arriba. Miren cómo está ya de neblina. Está más que rico el clima. Recuerden que es la finca de Las Margaritas. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve ya. Ya tapó todo. ¡Miren Agujava! ¡Miren! ¡Miren!